después de haber manifestado doña norma ramos mamá de allison su inconformidad por la actitud de jeffrey después fue su padre quien dijo que jeffrey le ordenó a los guardias de seguridad de la colonia donde vive que no lo dejarán entrar don asdrual mejía dijo siendo el papá de allison tiene toda la razón lo que está a la vista no ocupa anteojos él la quiere tener a su antojo porque ya es un tipo con experiencia y llegó al grado de restringirme la entrada porque yo fui a querer hablar con mi hija al lugar que donde él vive y le ordenó a los guardias que no me dejaran entrar duele el alma que allison haya tomado esa decisión que aunque ella lo niegue pero yo comprobé que ha estado ahí con él y si él hubiera querido un bien para ella nunca hubiera hecho eso y hubiera dado la cara y hablar con nosotros comentarle a alguien que un verdadero hombre no hubiese hecho eso doña norma recalca nuevamente en lugar de dar la cara empezó a cambiarla a ponerla en contra de ellos y a prohibirle cosas e incluso hasta hacer un cambio en su vestimenta le responde a los que lo critican de querer afectar a allison dicen que al contrario que sólo quieren que la gente sepa quién es realmente jeffrey que es bien